¡Bienvenidos reviewers! Ya llegó el mes de febrero en Xbox Game Pass, con nuevos juegos llenos de entretenimiento y diversión. Así que prepárate para resolver rompecabezas en un mundo surrealista, derrotar miles de enemigos, resolver misterios, crear máquinas letales, sumergirte en una guerra épica y disfrutar de la acción en plataforma. Te presento los estrenos de la primer quincena de febrero en Xbox Game Pass. Mi nombre es Luis Mi García y hoy les traigo la lista de juegos que llegarán a Xbox Game Pass la primer quincena de febrero. Como saben, en el mes de enero tuvimos grandes estrenos como Rainbow Six Extraction, Spelunky 2 o llegadas sorpresivas como la trilogía de Hitman. Ahora es el turno de febrero. Aquí te presento los estrenos del mes. Estrenos del mes ¿Te imaginas explorar un mundo inspirado en el cine negro ambientado en el año 1920 surrealista? Estoy hablando de Contrast, desarrollado por Compulsion Games y estrenado en el año 2013 para consolas y PC. Un juego puzzle donde controlarás a Dawn, la amiga imaginaria de una niña llamada Didi, con quien explorarás un mundo fantástico en dos dimensiones distintas. Es decir, puedes avanzar algunas partes en el mundo 3D o bien adentrarte al mundo de las sombras para recorrer obstáculos y sobrepasarlos en la dimensión 2D. Interesante, ¿no lo crees? Tu objetivo será iluminar esta gran historia sombría manipulando objetos de luz para distorsionar y crear diferentes sombras. Entre más avances, te tardarás más en resolver los rompecabezas que presenta la historia, por lo que la imaginación y creatividad jugarán un papel importante para completar la fantasía de Contrast. Contrast, disponible a partir del 3 de febrero en Xbox Game Pass, para xCloud y consolas. ¿Te gusta jugar Hades? Entonces Dreamscaper te será muy interesante. Desarrollado por Afterburner Studios, un juego roguelike de acción rejugable, en donde nuevamente jugarás en dos mundos distintos basados en el ciclo de día y noche. Durante el día, explorarás la ciudad de Red Heaven, donde crearás vínculos y encontrarás objetos valiosos con mejoras permanentes para tu personaje. Entre mejor explores y derrotes enemigos durante el día, más opciones de ataque tendrás para adentrarte al mundo de las sombras. Sumérgete en tu subconsciente para llegar a la oscuridad y enfrentar niveles con enemigos letales, así como minivoces que tratarán de derrocarte. Si mueres, empezarás de nuevo pero mantendrás las mejoras ya realizadas. ¿Hasta dónde serás capaz de llegar? Todo depende de tus habilidades. Usa tus poderes para manipular elementos, el tiempo y espacio para luchar contra tus peores pesadillas. Dreamscaper destaca gracias a su complejo sistema de combate y estará llegando a Xbox Game Pass el mismo 3 de febrero para xCloud, consolas y PC. El próximo juego que voy a presentarte es algo que nunca habrás jugado antes, un videojuego con una narrativa no lineal donde solo tú sabrás la verdad. Estamos hablando de Telling Lies, desarrollado por Annapurna Interactive, creadores de Twelve Minutes, presentando un juego que te pondrá en una situación única. Mejor dicho, te sentará frente a una computadora que contiene una base de datos robada, llena de grabaciones que abarcan dos años de intimidad de las vidas de cuatro personas, con una historia que los conecta basado en un evento traumático. Tu objetivo será hilar la historia, entender qué fue lo que ocurrió y encontrar la verdad. ¿Cómo harás esto? Simplemente debes mirar los videos, retrocederlos y buscar palabras clave o términos para conectar las historias. Telling Lies es un juego de suspenso e investigación, completamente diferente a lo que conoces hoy en día. Disponible a partir del 3 de febrero en Xbox Game Pass para xCloud, consolas y PC. ¿Crees que seas capaz de construir una máquina letal? Eso lo sabrás en Besish, desarrollado por Spiderlink Studios, un juego de construcción en el que dedicarás una gran parte del tiempo en desarrollar y construir una máquina capaz de destruir todo a su paso. Precisamente te dedicarás a conquistar aldeas y enfrentarte a soldados bien armados, todo ambientado en un mundo medieval. Utiliza una gran cantidad de herramientas y armas para crear dicha máquina que sea capaz de sobrevivir a una gran cantidad de niveles llenos de obstáculos interesantes. En algunas partes tendrás que destruir castillos fortificados, en otros volarás por los cielos para explorar y destruir objetivos, inclusive enfrentarás ejércitos letales. Debes considerar todos estos factores para ir modificando tu máquina de una manera creativa. Créeme, el juego no es nada fácil, tal vez consideres destruir una y otra vez tu creación y empezarla desde cero. Debesish llegará a Xbox Game Pass el día 10 de febrero para xCloud, consolas y PC. Crossfire X, el próximo shooter que llegará exclusivamente a consolas Xbox, desarrollado por Smilegate Entertainment y Remedy Entertainment. Un shooter en primera persona con campañas extremadamente bien realizadas, con cinemáticas increíbles. Desarrolladas dentro de un conflicto extenso desatado por dos facciones mercenarias llamadas Global Risk y Black List. Creando historias llenas de acción intensas, listas para disfrutarlas hasta en 4K o bien con una velocidad de fotogramas de hasta 120 cuadros por segundo. Optimizado para Xbox Series X y Series S, aunque también lo tendremos en Xbox One. La mala noticia es que solamente llegará una campaña al servicio de Xbox Game Pass. Es decir, no tendremos acceso completo a Crossfire X. Si quieres la versión completa deberás comprarla, así que solo podremos disfrutar de Operation Catalyst. Una campaña basada en el rescate de un compañero de la unidad Global Risk. Avanza en la historia descubriendo oscuros secretos del grupo mercenario Black List. La campaña de Crossfire X llegará a Xbox Game Pass el 10 de febrero para consolas únicamente. ¡Alto ahí, reviewer! Si quieres apoyar a ReviewMe, deja tu like al video, comenta y suscríbete al canal para ser el primero en mirar todo el contenido semanal. Ahora bien, continuemos con más juegazos. Sumérgete en el mundo destrozado de Heron, donde una fuerza extraterrestre azotó al planeta. La magia como la tecnología desataron una gran guerra oscura. Les presento Edge of Eternity, desarrollado por Midgard Studio, un juego donde controlarás un soldado que enfrentará una amenaza existente de la corrosión, una enfermedad mortal encargada de crear bestias y criaturas deformes de todo tipo. Enfrenta tu destino y embárcate en este gran viaje lleno de peligros, exploración y un sistema de combate único de estrategia por turnos, acompañado de una gran banda sonora de Yasunori Mitsuda. Edge of Eternity cuenta con un sistema de crafteo, personajes carismáticos, bestias amigables y un mundo rico en exploración con giros y trama en la historia principal, ofreciendo más de 50 horas de jugabilidad. Lo mejor es que podremos disfrutarlo a partir del 10 de febrero en Xbox Game Pass para xCloud, consolas y PC. ¿Estás listo para hacer el malo de la historia? School the Hero Slayer, desarrollado por Southpaw Games. Es un juego de acción de plataformas con ciertas características roguel-like y un estilo gráfico de pixel, en una historia donde los humanos crearon un fuerte ejército para invadir a los demonios, acabando con todo a su paso excepto con Skull, un esqueleto con habilidades poderosas que se basarán en el tipo de cráneo que lleves. A lo largo de las batallas, incrementarás tu poder y desarrollarás nuevas habilidades para enfrentar a decenas de peligros que llegarán por todas partes. Cada capítulo tendrá distintos enemigos, así como un jefe final. La jugabilidad es muy adictiva y entretenida, por lo que te mantendrá jugando horas y horas sin sentirlo tan repetitivo. School the Hero Slayer, aterrizará al servicio de Xbox Game Pass también el 10 de febrero, a xCloud, consolas y PC. El escuadrón más letal de la tierra ya llegó a Xbox Game Pass, The Last Kids on Earth and the Stuff Doom, desarrollado por StageClear Studios, un juego RPG de acción en donde cuatro niños salvarán la tierra de convertirse en un mundo lleno de zombies. Juega con los adolescentes supervivientes Jack, Hint, June o Dirt y equípate para enfrentar a la temible Malondre, enemigo principal de la historia. Al comenzar tendrás pocos recursos, pero entre más avances encontrarás planos, mejoras y habilidades que te ayudarán a proteger la casa del árbol, fortificándola con ciertos objetos y armas que te ayudarán a limpiar hordas interminables, además de enfrentarte a monstruos y criaturas gigantes. Lamentablemente no cuenta con un modo cooperativo online, únicamente cuenta con cooperativo local, aunque jugarlo solo no es nada aburrido. Créeme, pasarás un buen rato luchando contra zombies. The Last Kids on Earth and the Stuff of Doom Llegará a Xbox Game Pass el mismo 10 de febrero a xCloud, consolas y PC. Disfruta de toda la franquicia ARK en esta colección definitiva, incluyendo el juego principal junto con sus expansiones Scorched Earth, Aberration, Extinction y Genesis Part 1 y Part 2, optimizado con cada mejora realizada desde el lanzamiento del juego. ¿Listos para comenzar el mundo de ARK? Bueno, lo podrás disfrutar a partir del 14 de febrero en Xbox Game Pass para consolas, xCloud y PC. Y ya para finalizar te presento otro juego de acción de plataformas con estilo gráfico de pixel, Infernax, desarrollado por Berserk Studio, un juego donde controlarás a un caballero dispuesto a terminar con todas las criaturas temibles provenientes de una corrupción de la magia. Enfrenta a todo tipo de enemigos dentro de mazmorras peligrosas combate montones de jefes finales y monstruos sanguinarios. Consigue dinero y mejora tu armadura o armas para ser aún más letal y exterminar el peligro. También descubre decenas de secretos y coleccionables a lo largo de la historia. Infernax llegará a Xbox Game Pass a partir del 14 de febrero para xCloud, consolas y PC. Y así terminamos con la lista de juegos para la primer quincena de febrero en Xbox Game Pass. ¿Qué te parecieron los juegos del mes? Coméntalo debajo del video y suscríbete a ReviewMe. Muchas gracias por todo su apoyo. Yo soy Luis Mi García y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!